Muy bien, ahora nos vamos, esta va a ser el primer round. Va Loi versus Gaviria. Mierda, ¿por qué siempre metían el agua a mí? No. Rafael suelta el beat. Tres, dos, uno. Hasta nuestro último aliento hoy vinimos a entregar. Ahora en esta battle todo lo vamos a dar. Y que nuestro talento es quien hoy les va a hablar. Daremos la batalla y aprenderán a respetar. Loi, damn. Ella sí me sorprendió. Lo que me estás diciendo aquí no se determina. Yo te respetaba antes de entrar a la tarima. Pero ni tu propia amiga te gritaron ni una rima. Final, 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 final. Vamos a ver qué es ella del punto, ¿listo? No son campeones nacionales, no. Ruido para Loi. Ruido para Gaviria. Punto para Loi. Lo hice a funcionar. Ahora viene Intsa versus R.B. Un, dos, dos, uno. Ando con la familia y la familia no es cualquiera. No esperes lo real de la gente que siempre es falsa. Ando con la queen rompiendo la carretera. Y con la familia nos ganamos la batalla. Esto es real, esto es de nacimiento. Respeta, respeta lo que nació primero. Soy de turmero, de ese pueblo. Soy de la tierra que parió a cancerbero. Yo siempre he visto las batallas de freestyle como algo de que tú necesitas hacer sentir a tu oponente inferior. No sé quién lo creó así, pero no fui yo, así que... No estoy sorprendida. Yo sabía que ella lo iba a romper. Esta rima, mira que me sale real. Esto es trobo elemental. Esta es la primera, la primera vez con un profesional. ¿Qué tal? Mentiras, que es relajado. Aquí, mira que esto viene parchado. Contigo, me siento bien acompañado. Imagínate, vinimos hasta combinado. Muy bien, muy bien. Nos están rompiendo, ¿todas? Ruido por Ixa. Ruido por RBN. Punto para Ixa. Todos saben que nosotros no ganamos. Nos dieron ese punto de cariño. Los quiero. ¿Ahora va quién? Lapini. Lapini. Lapini Sayan. Es mi turno. Voy a hacerlo, voy a suyármelo y salgo de eso volando y chao. 3, 4, 1. Me dijeron que este round requería de mi esfuerzo. ¿Dónde está mi oponente? No lo encuentro. No te miento, ahora me siento en desencuentro. Podría estar haciendo money, no, perdiendo mi tiempo. Las rompe, como siempre. I mean, es Lapini. Lapini Sayan. Y vas a verlo, ahora piso fuerte pa' donde yo llego, no me apague el fuego que encendí. Solo creo en mí, no me olvido de dónde salí. Y vas a verlo. Ahora piso fuerte pa' donde yo llego, no me apague el fuego que encendí. Y solo creo en mí, no me olvido de dónde salí. A donde voy, la gente me quiere, mira dónde estoy, ya nada me detiene y no. A donde voy, la gente me quiere, mira dónde estoy, ya nada me detiene y no. A donde voy, la gente me quiere, mira dónde estoy, ya nada me detiene y no.